Hola amigos de la oficina, bienvenidos un día más al canal, hoy vengo acompañado por Aitor vais a conocer a Aitor a lo largo de esta semana, que ha venido a casa a pasar unos días a acompañarme y vamos a hacer algunas rutinas así chulas y un poquito de fondo he acompañado con el que voy a hacer la marcha de San Sebastián la gran prueba por así decirlo que hacemos en junio y que ha venido pues eso, para pasar unos días hoy una primera toma de contacto porque ni él sabía como iba yo ni yo sabía como iba él, nos lo podríamos imaginar más o menos cada uno lo del otro pero todavía no lo sabíamos, hoy ruta cortita simplemente eso, un par de horas nos llegaremos para hacer la vuelta gallifa, una vuelta que ya la hicimos la semana pasada y que la tendréis ahí en el vídeo que aunque nos hemos pegado algún ampretón seguramente haremos el mismo tiempo que echamos la semana pasada porque siempre se tarda lo mismo, da igual, es muy rápido, es muy lento, se tarda siempre lo mismo y poquito más, nos acompaña el día a ver si se mantuviera a lo largo de toda esta Semana Santa y así podemos, pues saldrán unos 400 en 4 días hacer así bastantes kilómetros poco más por hoy, ¿quieres decir algo para Youtube? Un saludo a todos Un saludo a todos de parte de Aitor un saludo también de mi parte y nos vemos mañana, mañana seguramente desde Montserrat ¡Ciao!